En las instalaciones del Biblioparque Sur, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, entregó cinco nuevos camiones de basura, pero estos están más grandes. La inversión en la compra y equipamiento de estas nuevas unidades fue de 10 millones de pesos. Estas entran en circulación de inmediato. La capacidad de recolección de desechos es más amplia con las nuevas unidades. Estas tienen un copo para cuatro toneladas más que representa una vuelta menos al relleno sanitario en la recolección de basura. El alcalde Manolo Jiménez, justo antes de hacer entrega de los camiones de basura, reconoció a su cuerpo de trabajadores de limpieza y resaltó que con esta entrega mejora sustancialmente las condiciones de trabajo de los empleados municipales. Dejó claro que es prioridad en su administración el bienestar de quienes realizan el trabajo para mantener limpio Saltillo. Los camiones nuevos tienen una capacidad de 11 toneladas de basura compactada. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.